Sí, médico infectólogo. Muchísimas gracias por atendernos. Bienvenido. ¿Qué tal, Evangelina? ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias, como siempre. Bueno, en principio, ¿cómo define la situación actual respecto de dengue en Argentina? Una situación preocupante. Llegamos a los 60.000 casos. Hay más de 40 muertos. Lógicamente, estamos alertas en todos los estamentos. Quiero que sepan que las universidades, los centros de salud, los ministerios, en general, realmente esto es un aluvión. Y debo decirles que en algunos lugares, voy a hacer comentarios de provincias como misiones, hay barrios de posadas, barrios que no son villas de emergencia, al contrario, son barrios muy bien constituidos y argumentados ediliciamente, donde se puede ver casas de profesionales, casas de comerciantes y demás, donde las familias enteras están contaminados. Por ejemplo, padre, madre, hijos. Entonces, evidentemente, esto es muy, muy preocupante. Y realmente vamos a tener que hacer algo, porque si utilizamos las mismas herramientas que nunca dieron resultado y queremos tener actitudes o soluciones, le puedo asegurar de que no va a ser así. Cuando nos referíamos a la pandemia de COVID-19 y aumentaban notablemente los casos, hablábamos de circulación comunitaria. Queremos la explicación desde un especialista, ¿no? Porque ahora lo que se está hablando es la circulación autóctona. ¿Qué diferencias plantea? Al comienzo, en el año 1997, cuando entró por un brote muy importante en Tartagal, Salta, evidentemente ahí era todo cosas que venían de afuera, de bolivianos contaminados, una serie de cosas de gente que viajaba, y ahí empezó a difuminarse, pero eran todos de afuera. En cambio, ahora son todos autóctonos, o sea, los casos autóctonos están más o menos llegando al 97, 98%. Los casos de viajeros son excepcionales. Quiere decir que la patología se en tos surreales y la, diríamos, ecuación perfecta, presencia del mosquito, el ciclo biológico del mismo que se hace en el lugar y tres serotipos del virus que están circulando, que son el 1, el 2 y el 3. Entonces, convengamos de que la situación es alarmante, porque esto está pegando a todos los niveles y a todos los grupos etarios. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos la evaluación de los óbitos, tenemos muertes de tres meses, tenemos muertes de 30 años, de 42 años, de 80 años. O sea, está pegando a todos los niveles. ¿Y con factores de riesgo o no? Es indistinto. Algunos sí, otros no. Algunos sí, otros no. Por ejemplo, la gente de 85, 76 años sí tenía factores de riesgo. Pero hay personas que son atléticos, que han trabajado inclusive como deportistas en determinados clubes y han fallecido. Y bueno, ¿qué puede pensar uno de una persona que es sólida, con un metabolismo totalmente sano? No, no, el asunto es preocupante. O sea, yo creo que hay mucha indiferencia. Porque no sé si ustedes en la crónica diaria están notando que ya están diciendo, el vecino tiene dengue, tal no vino a trabajar porque tiene dengue, mi primo, mi pariente que vive en la otra ciudad tiene dengue. Estamos como al comienzo, no sé si ustedes recuerdan, del epidemia de COVID. Sí. O sea, el comentario ese donde estaba pegando en todos lados y de distintas formas. Entonces, yo creo que esto va a crecer más y no hay ninguna duda de que la climatología está ayudando a una reproducción inusual del arctopo vector. Y porque imagínese usted, del índice de humedad, los regímenes pluviométricos fuera de época y fundamentalmente, Evangelina, la indiferencia de la gente. Y acá, freno, subrayo, hay mucha indiferencia de la gente. Nosotros en algún momento cuando hablamos de COVID con usted decíamos, hay gente que no nos ayuda, hay gente que no nos presta atención. Nosotros estamos notando que hay algunos que ni te dejan entrar para evaluar el patio o la casa. Y evidentemente hay factores que son inherentes al ser humano que no colabora y factores inherentes al gobierno que tampoco hace las cosas como se debe hacer. Entonces, convengamos que esto, así como está, el resultado no va a ser bueno. ¿Ante qué sintomatología se considera que un caso de dengue ha avanzado ya a un estadio de gravedad? Miren, en primer lugar quiero comentarles que en el país, desde aquel brote de Tartagal 1997 a hoy, hay 300.000 personas en el país, distribuidos prácticamente por todos lados, que han tenido un episodio de dengue. Claro. Esa gente es la que más frágil está. A esa gente hay que vacunarla. A esa gente, si llega a tener otra vez otro episodio de dengue, puede hacer un dengue grave o dengue hemorrágico. Por lo tanto, hoy vamos a encontrarnos con que hay personas que tienen fiebre abrupta, dolor de cabeza intenso, manchas en el cuerpo, unos dolores articulares que no son comunes ni estamos acostumbrados a vivirlo, pero siempre lo describieron los caribeños como la rompehuesos o quebranta huesos. Entonces, hay cosas que evidentemente tenemos que pensar en dengue, más aún si estamos en un ambiente, llámese casa o peridomicilio, donde vemos a los mosquitos y donde no los combatimos evangélicos. Ese es el problema, porque herramientas hay. Es más, yo le diría que hay un ministro de la década del 40-50, Ramón Carrillo, que sin las herramientas que tenemos hoy, sin la tecnología que tenemos hoy, erradicó el peludismo, erradicó mosquitos de todo el país. Y es un hombre que murió en la pobreza y realmente fue una persona sumamente dedicada. Nosotros, por ejemplo, desde la Facultad de Medicina del Centro de Enfermedades Propicales, estamos proponiendo nuevamente volver al TUL. El TUL es una barrera infranqueable y quiero comentarles que en el norte, que hemos viajado ante el pedido de exalumnos nuestros, que en este caso tienen autoridad y que ahora son algunos ministros y algunos directores de hospitales, los matrimonios están volviendo a este TUL. Y para las ventanas, para todas las aberturas de la casa, estamos preconizando desde el Centro de Enfermedades Tropicales, esta tela plástica que es maleable. Les enseñamos a las amas de casa que la pueden cortar con la misma tijera que tienen en su casa, tijera chica, y que le pongan abrojos en cada una de las extremidades y la peguen a la ventana. Entonces, así vamos a ir. Y además, también estamos regalando desde la Facultad de Medicina, para las distintas facultades y para la gente que va al hospital y todos los empleados del Hospital Nacional de Clínica, que es el hospital-escuela, el repelente. ¿Por qué? Porque el repelente hoy en los comercios está muy caro. Está costando, por ejemplo, para que ustedes se ubiquen, 5.000, 8.000, 6.000 pesos. Entonces, ¿qué hace la farmacia en nuestro hospital? Compra la droga madre, que es el DIT, se escribe D-E-E-T, y nosotros lo diluimos. Pero le estamos enseñando a los centros vecinales que hay que hacerlo, inclusive cualquier centro vecinal que se comunique con nosotros, les explicamos. Se compra en la droguería, se diluye al 10, y eso dura 4 horas de protección. ¿Cómo se pueden comunicar? Y directamente yo les voy a dejar a arroba Hugo Luis Pizzi, ustedes se pueden comunicar y yo les explico cómo es. Pero si lo diluyen al 30, y acá van a ver ustedes que es fácil hacerlo, y les voy a explicar por qué es fácil, dura 6 horas la protección. Entonces, si usted compra un litro en la droguería, puede hacer 10 litros que lo puede distribuir. Ahora, estas cosas, estas botellas, son las que hay en la casa, hay que higienizarlas y se las llevan, o sea que no hay que gastar en cosas extras. Entonces, esas son las soluciones, pero la gente es indiferente, no presta atención, o sea, yo creo que si realmente estamos en esta situación, podemos estar peores, o sea que tratemos de ser coherentes, sobrios, moderados, porque podemos tener muchos disgustos. Evangelina, 40 muertos, o sea, es un espanto, o sea, ¿cuándo íbamos a pensar? 60.000 casos, pero 60.000 casos no que están en meseta, 60.000 casos que están hacia arriba. Creciendo, creciendo, por eso es un momento clave, más aún para tomar este tipo de medidas de prevención y conciencia, fundamentalmente. Doctor Hugo Pisi, como siempre, muchas gracias. No, hasta pronto, y por favor, tomemos las cosas con seriedad, ya tenemos experiencia de lo mal que nos ha ido con el COVID, que si hubiésemos tenido una actitud diferente, yo les puedo asegurar que la cantidad de muertos, 131.500 hubiera disminuido notablemente. Y entender que depende de todos nosotros también. Muchas gracias, hasta luego. Absolutamente. Hasta pronto, buenas noches. Y hablamos.